Número 7 que es una unidad complementaria, que es una unidad que retribuye, que es una unidad que complementa todo lo que hemos visto. ¿Por qué? De nada sirve una teoría del delito si no podemos aplicarla a un caso concreto. Ustedes son científicos del derecho y al ser científicos implica una cuestión. A ver, he criticado mucho a muchos abogados penalistas que cuando dan sistema acusatorio prácticamente solo hablan de un proceso penal y dicen que no tiene tanta importancia la teoría del delito. Error. La teoría del delito es la base. La teoría del delito es la ciencia del derecho penal. Muy bien. Comentamos lo siguiente y pongan mucha atención, por favor. Este es el comentario que vamos a hacer. Teoría del caso para resolver una situación penal en concreto. Ahí va. Teoría del caso. Y el contrainterrogatorio. Así como los alegatos que vamos a presentar en la audiencia de juicio. Oral. Nada sirve si no armamos esto, compañeros. De nada va a servir. En una cuestión penal todo va a ocurrir así. Primer elemento. Esto es la base de la ciencia del derecho. Lo primero que hacemos como operadores jurídicos es el tema de la observación. Observamos con nuestros sentidos el fenómeno, observamos el delito, observamos la lesión del bien jurídico tutelado. Depende del punto que quede vista que seamos ministerios públicos, seamos asesores jurídicos de la víctima, seamos la defensa. Muy bien. Segundo punto. Aquí empieza mi teoría del caso. Hago un planteamiento del problema. Ok, compañeros. Verifico un planteamiento del problema. Y analizo si se constituyen los elementos del delito. Con honestidad. Son ministerios públicos. ¿Qué harían ustedes si del análisis que verificaran dirían no se constituyen los elementos del delito? ¿Integrarían a fuerza una carpeta de investigación? No, verdad. No tiene ningún caso. No tiene ningún caso, compañeros. Si no hay causa penal que perseguir, no la involucren, no la busquen a fuerza. No es como el zapato de la cenicienta que tiene que calzar. No. Si no hay elementos, se acabó, compañeros. No hay más que hacer. De este planteamiento me formulo una hipótesis. Esta hipótesis se soporta en teoría del delito. Teoría del caso. Estrategias. De litigación. Ok. Compañeros. Ya lo tienen preparado. Vámonos a la experimentación. En audiencia de juicio oral, vamos a desahogar las pruebas. Ok, compañeros. Y en base a todo eso, el juez va a emitir un resultado. Una sentencia, un veredicto. La pregunta es ¿somos científicos sí o no? ¿O se quieren poner papel de técnico? Bueno, ahora sí que sería su, sería el nivel que cada uno de nosotros queremos llegar. ¿Somos científicos o no abogados? ¿El derecho es una ciencia? Si somos científicos, entonces hay que manejar esto, compañeros. Si somos técnicos, pues bueno, más o menos ahí, manejar bien la audiencia, hablar muy bien en juicio y no. Todo esto tiene una estrategia científica, todo una fase de un proceso de investigación científica. Por eso nos apoyamos en la teoría del caso. Estos son elementos que no lo olviden, compañeros. Utilícenlos en sus próximas asignaturas sobre derecho penal. Por favor, complementen muy bien esto. Y en este sentido, llegamos a que su teoría del caso tiene que ser única. Aunque no por ser única, no significa que no se va a adaptar a lo que mi contraparte presenta. Ah, pero no puedo venir a modificarla, eh. Decir, ah, ¿qué creen? El sujeto activo era un tipo de 1,80, corpulento y de tez morena. Y después cambiar y decir, ah, no, era un tipo de 2 metros de tez blanca. Oye, ya estás variando tu teoría del caso. ¿Realmente lo vas a poder demostrar? Has entrado en contradicción. Y la otra parte no te lo va a perdonar, eh. Porque entiendan esto, compañeros. El litigio es una lucha de intereses, eh. El Ministerio Público presenta su teoría del caso. Si hay un acusador coadyuvante, va a presentar su teoría del caso. Que normalmente va a fortalecer la del Ministerio Público. Y la defensa va a tener su propia teoría del caso. La que tenga mayores elementos de comprobación, pues es la que a final de cuentas el juez va a resolver en ese sentido. Por eso tiene que ser única. Si le variamos, compañeros, pues se en perjuicio a nuestra teoría del caso. ¿Se entiende? Nuestra teoría del caso tiene fortalezas y debilidades. Y si son buenos abogados, van a percibir las fortalezas y debilidades de su contraparte. La teoría del caso tiene que basarse en un argumento creíble, lógico, con fundamentos normativos suficientes. Se tiene que adaptar a los puntos que nuestra contraparte ingresa. La voy a flexibilizar. La voy a adaptar. Y la tenemos que hacer de tal manera sencilla, compañeros. Pero sencillita. A ver, ¿a quiénes van a platicar su teoría del caso? No solamente a sus colegas abogados. Platíquensela a personas que no sean abogados. Platíquenla a un niño. Y si un niño les entiende, qué mejor, ¿eh? Qué mejor. ¿Cuáles son las mejores exposiciones, las mejores resúmenes de películas? ¿Cuáles son? Los que van al punto, los concretos, vean una película y traten de explicarle los puntos más importantes de la película a otra persona. Si lo logran hacer, van a construir una muy buena teoría del caso. Hay que aprender esto, compañeros. Y es una base fundamental para sus materias procesales. Entonces, ¿para qué sirve mi teoría del caso? ¿Ok? Mi teoría del caso me va a ayudar a organizarme, planificar, monitorear todo lo que ocurre en este proceso que voy a presentar. Y bueno, es persuasiva. Va, busca convencer. El abogado convence. El abogado demuestra. El abogado plantea un caso al juez. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. Inicien con una frase, compañeros. Inicien con un alegato de apertura, pero con una frase que llame, que impacte la atención, que llame la atención. Yo me acuerdo mucho de un caso que tiene que ver sobre una madre que privó de la vida a su hija porque la hija, pues simplemente su pareja actual de la madre, pues no quería convivir con ella, no quería tener hijos. Y la madre, pues privó de la vida a su hija. ¿Y saben con qué frase inició el Ministerio Público? Dijo lo siguiente y me impactó porque más o menos dice la obligación moral, la obligación ante Dios y la obligación de toda madre es proteger a sus hijos. Y ella no lo hizo. Señores jueces, la presente causa que estamos presentando es un homicidio en relación de parentesco. O sea, empezó con algo que llamara la atención, compañeros, con algo que dijera ¡guau! Era su obligación protegerla, era su obligación cuidarla, era su obligación darle amor e hizo todo lo contrario. ¿Se entiende? Llamen la atención y utilicen también el tono de voz conmuevanse compañeros, el abogado es persuasivo. Si yo digo su señoría la obligación era protegerla, llamarla y no la cuidó. Ya no impacta, ya no impacta compañeros, podría ser muy buena su teoría pero ya no impacta. La teoría es persuasiva, hay que convencer si no vean a los jurados norteamericanos, vean cómo buscan ellos convencer, vean cómo buscan impactar. ¿O no es así compañeros? Muy bien, seguimos rápidamente compañeros. La teoría del caso plantea, organiza sus alegatos, organiza su prueba, prepara los contraexámenes que son los argumentos para debatir la teoría del caso de su contraparte. Compañeros, preparo mi teoría del caso pero ¿saben cuál también preparo? La posible teoría del caso de mi contraparte. A ver, yo presento esta prueba. ¿Qué me puede decir mi contraparte? ¿Cómo me va a tratar de pegar? ¿Qué hace un boxeador cuando se prepara? ¿Qué es lo que hace compañeros? Analiza su adversario, ¿verdad? ¿Cómo se para? ¿Cómo se mueve? ¿Qué tipo de golpes lanza? ¿Cómo los vamos a evitar? Eso también tenemos que hacer en el derecho. ¿Qué creen que hacen los mejores equipos de fútbol cuando están en un tema de una preparación a un partido? Pues ven videos de su equipo rival, ven cómo dan los pases, ven cuáles son las estrategias que utilizan en el juego. Entonces, hay que prepararnos también sobre la posible teoría del caso de mi contraparte. Preparo tanto mi apertura como mi cierre, mi conclusión. Tomo destrezas de litigación y también en su momento de la audiencia voy rechazando algunas, porque a lo mejor digo, ah, aquí este tipo ya se contradijo solo, ya no le presento esta prueba, porque si no, la puede utilizar a su favor. Caso O.J. Simpson. ¿Saben que se enteró la defensa que iban a presentar como prueba los guantes y qué hizo O.J. Simpson? Utilizó medicamento para hincharse. Entonces, O.J. Simpson cuando llegó a la audiencia en la cual la prueba iba a ser el guante, estaba hinchado. ¿Qué creen que iba a pasar con el guante? No iba a calzar y lo que pretendía la fiscalía era que iba a ser una prueba contundente se convirtió en todo lo contrario. Por eso hay que estar muy preparados, compañeros. Y esto sirve para fundar y formular las objeciones que presentemos durante nuestra causa penal. Compañeros, la teoría del caso tiene tres elementos y siempre así construyanla, por favor. Ahí va. Elementos de naturaleza fáctica, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Elementos jurídicos, fundamentos de derecho que soportan estos elementos y elementos probatorios. ¿Cómo lo voy a demostrar? Elemento fáctico, sujeto pasivo yace sin vida. Elemento jurídico, comete el delito de homicidio a quien priva de la vida a otro. ¿Vamos bien? Ok, probatorio, los elementos objetivos, subjetivos y normativos que describen al tipo penal y que voy a demostrar que aquí se materializaron y como consecuencia sujeto activo es el responsable de la comisión del hecho que la ley señala como delito. Esto, atención, el siguiente cuadro, por favor, compañeros, no lo van a agregar a su escrito de imputación, no lo van a agregar a su escrito donde ustedes van a señalar la responsabilidad penal de su contraparte. Esto les va a servir a ustedes en sus escritorios mi elemento fáctico, mi elemento jurídico, mi dato de prueba y qué voy a argumentar ante el juez. Así cada uno lo van a soportar. Si tienen un elemento fáctico pero no tienen un elemento jurídico, mejor no lo presenten. Si tienen elemento fáctico y jurídico pero no tienen cómo demostrarlo, pues preséntenlo con cierta distancia porque a lo mejor la contraparte le da los argumentos que ustedes necesitan. Lo ideal es que todo esto vaya concatenado, compañeros. Ese es el ideal que ustedes tienen que presentar, ese es el ideal de su teoría del caso. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok. Ustedes tienen que buscar elementos de convicción para que el juez de alguna manera lo convenzan en el desarrollo de la audiencia. Con una buena teoría del caso, algunos elementos de convicción que vamos a presentar son los siguientes. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos, productos del delito. Yo ya me preparé, yo ya tuve todo un análisis con antelación y sé qué bienes tiene Francisco como responsable, como imputable, como persona imputada de un delito. Y entonces sobre esos bienes le voy a pedir al juez asegúrelo señor juez. Señor juez, pues de alguna manera estos instrumentos usted asegúrelos para que no se sustraiga de la acción de la justicia. Señor juez, los instrumentos materiales del delito se encuentran en la casa de Dora. Solicito una orden de cateo. Señor juez, hagamos o Ministerio Público tiene la facultad de hacer una inspección en el lugar y hacer su respectiva cadena de custodia. Si requerimos checar otros elementos el Ministerio Público lo puede hacer sin requerir un control judicial. Podemos inspeccionar a personas si otorgan su consentimiento no requerimos autorización judicial. Si vamos a hacer una revisión corporal y no tenemos el consentimiento de esa persona si requerimos que un juez nos autorice. inspeccionar vehículos, levantamiento, identificación del cadáver, la posibilidad si así lo requiere, la exhumación de un cadáver para encontrar elementos de prueba que sean suficientes para demostrar nuestra teoría del caso. La aportación de comunicaciones que desarrollen particulares, posiblemente requiramos intervenir comunicaciones, pues bueno, para eso construyo mi teoría del caso. La geolocalización. A ver, señor, el sujeto activo se encontraba en el lugar y pido que intervenga la geolocalización de su celular para ubicarlo en tiempo, modo y lugar en el lugar donde ocurrieron los hechos. Reconocimiento de los objetos, instrumentos del delito por parte de testigos, la entrega vigilada de operaciones encubiertas en el marco de investigación y la posible entrevista a testigos. ¿De dónde voy a buscar todos estos elementos de convicción? Estos elementos perfeccionan ¿qué? Mi teoría del caso. Pero por eso construyo una investigación verdaderamente científica, verdaderamente profesional, estimados abogados. Muy bien. Compañeros, ¿qué determinación puede tomar el Ministerio Público en relación con esa teoría del caso? ¿Qué determinación? Bien, vean los elementos ya para llegar a la conclusión, compañeros. Ahí va. Elementos que diga el Ministerio Público. Pues, ¿saben qué? Archivo temporal. No significa que dé carpetazo, pero en este momento no tengo los datos de pruebas suficientes para demostrar el elemento que señalamos como derivado de una conducta delictiva. No los tenemos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Por qué? Porque el sujeto activo se sustrajo de la acción de la justicia. ¿Y qué hacemos? No tengo elementos en este momento. Archivo temporal hasta que podamos volver a reabrir la investigación. ¿Se entiende este primer supuesto que podemos tomar como Ministerios Públicos? Segundo supuesto derivado de la teoría del delito y la teoría del caso. Abstenerse de investigar. El hecho que se imputa no constituye un delito. ¿O qué creen? Ya está previsto. Ya está prescrito. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Archivo definitivo. El hecho no constituye delito. Ya queda extinguida la acción penal o ha operado el sobrecimiento como consecuencia pues de la inactividad procesal. Ok. Criterio de oportunidad en razón a la edad del sujeto activo, en razón a su colaboración en otra investigación criminal, en razón a que tiene una enfermedad terminal, pues se puede optar con un criterio de oportunidad. Ministerio público se desiste de la acción penal o también busca salidas alternas al proceso. Estimados amigos, por eso lo mencionamos, todo esto es un elemento importante del derecho penal. El derecho penal se integra por elementos muy importantes. En este momento nosotros sobre el derecho penal hemos estudiado la parte general. Van a continuar con la parte especial, con los análisis de los delitos en particular y con la parte procesal estudiando lo referente con el sistema acusatorio adversarial y los medios alternos de solución de controversia. ¿Ok? En el sistema acusatorio adversarial van a analizar procedimiento ordinario y van a analizar las salidas alternas. Procedimiento ordinario con las fases que la integran. La fase de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio oral. Pero ustedes no pueden avanzar aquí y acá si no tienen bien cimentada la parte general. La teoría del delito. Estimados abogados, mi estimado Yuen, estimadas autoridades del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. En este punto, nosotros llegamos a una conclusión de su asignatura, recomendando las siguientes lecturas. la verdad es de que un libro bastante bueno y súper sencillo de analizar es Francisco Muñoz Conde, Teoría General del Delito. El único pero que podría poner, compañeros, es que es un libro español y mucha de la legislación que señala se refiere al Código Penal español. Estos otros dos libros también son buenísimos. Celestino Portepetit y Javier Jiménez Martínez también son libros bastantes buenos sobre la teoría del delito. Muy bien, si yo les recomendara uno que comprar, sin lugar a dudas, cómprense este. La verdad, Francisco Muñoz Conde, Teoría General del delito. Muy sencillo, muy fácil de leer, muy fácil de analizar. Estimados con esto ustedes han concluido su primera asignatura del bloque de derecho penal. Esperamos que todos los contenidos que analizamos en estas siete unidades hayan sido de gran utilidad para ustedes. Cada unidad se analizaron aspectos muy particulares. La primera unidad introducción al derecho penal con todas las escuelas del derecho penal con la evolución del derecho penal. La segunda unidad hablamos de la construcción de la teoría del delito en base a las diversas escuelas hablando de la teoría bitómica, tritómica, tetratómica, heptatómica, exatómica, etcétera, etcétera. Para que en la tercera y cuarta unidad, bueno, no la tercera unidad, habláramos y clasificáramos al delito, en la cuarta y quinta unidad habláramos de los elementos positivos y negativos del delito, en la sexta los elementos accidentales como atenuantes y agravantes, y en la última unidad lo referente a la teoría del caso. Muchas gracias por su atención, por mi parte, yo quedo muy satisfecho con sus participaciones, con su intervención, les agradezco mucho el respeto, la conducción que han tenido en esta clase, para con su servidor, para también con el licenciado Joén Elisea, y también a Joén le agradezco por su valiosa colaboración, en el desarrollo de esta asignatura, sin su apoyo, pues de alguna manera esto, pues no llegaría a buen puerto, y bueno, a las autoridades que se encuentran también por parte del instituto, muchas gracias por su atención, y bueno, pues no me queda más que agradecer este comentario, y bueno, esperamos que haya sido de gran utilidad esta clase, y que hayan sido servidos como ustedes se merecen, muchas gracias compañeros, mi estimado Joén, estamos para servirte. ¡Gracias!